Bueno, estamos aquí revisando la obra que recientemente entregó la administración distrital, la avenida Guayacanes, con nueva iluminación, pero que ya encontramos algunas deficiencias que vamos a verificar cuál es la causa. Al igual, sobre la Boyacá encontramos luminarias apagadas. Nos dice nuestro operador Enel que se trata de un problema de vandalismo, posiblemente. Entonces, vamos a verificar la situación y a garantizarle a los habitantes de Bogotá que estamos trabajando articuladamente, no solamente para entregar buenas obras, sino para garantizar la operación perfecta de las mismas y que el alumbrado público nos garantice una ciudad segura, que es lo que todos queremos. Bueno, lo más importante de estas visitas es la alianza que tenemos, es una alianza interinstitucional, como lo ha pedido el alcalde. Es que efectivamente no solo soltemos las obras, sino que les hagamos seguimiento. Es muy importante el recorrido hoy para mirar las basuras en nuestros proyectos, sobre todo la iluminación, y es el efecto que causa la iluminación en la gente, que la gente salga y se apropie a los espacios. Recuerden que nuestra infraestructura con propósito no es solamente tener vehículos, sino que la gente pueda caminar segura por Bogotá. La coordinación interinstitucional es fundamental para el éxito de la gestión pública. Por eso estamos trabajando con el IDU esta noche, recorriendo distintas partes de Bogotá e identificando en dónde tenemos problemas de iluminación y dónde hay opciones de mejorar la calidad de vida de los bogotanos con mejor luz, con poda de árboles y con garantía de mantenimiento del servicio. Algunas luminarias estaban apagadas. Estamos trabajando con Enel, nuestro operador, para mejorar la iluminación en Bogotá y cubrir esas fallas en el menor plazo posible.